Bienvenidas, bienvenidos chicos, chicas, chicas, chicos de YouTube, un nuevo video de Trofeo Pertino y estamos con Edge of Reality, muchísimas gracias a Something You por la Key y bueno, Edge of Reality, ¿de qué va eso? Pues bueno, es una visual novel que no tiene mucho más. Así que, en opciones, lo importante primero, poner, saltar texto en todo el texto, saltar texto siempre, todo el texto y la velocidad del texto y del modo automático a tope, a tope astilla, o sea, esta configuración que veis. Dicho lo cual, nos vamos al nuevo juego y aquí lo importante al empezar es que cuando el reloj se ponga en punto, tendremos las opciones debajo, ¿vale? Las opciones están aquí abajo y hay que darle aquí, al omitir, a estas flechitas de aquí. Entonces, le damos ahí, empezamos a tope y la primera opción va a ser pregunta, ¿qué es esta cosa? Debería haber una P, pero bueno, pregunta, ¿qué es esta cosa? Primera opción. La siguiente opción es primera, vende el broche. Después, primera opción, di la verdad. Primera opción, aceptar ayuda. Y ahora en el mapeado vamos a ir al 3. O sea, seleccionamos el 3, aquí, rieles. Aquí le decimos, pregunta algo, primera opción. Ahora nos vamos a 1, que estamos directamente en 1, pero bueno, vamos a 1. Primera opción, pregunte algo. Y después nos vamos a ir a 5. Vale, nos vamos al 5. Primera opción, ayudarla a entrar. Ahora abrimos los 3 mapas, empezamos por el rosa mismo, pues le damos el rojo y el azul. Y los leemos más o menos así, un poquito enteritos. Vale. Una vez que los abrimos, tenemos que volver a darle a las flechas para que vuelva a avanzar automáticamente. Y en el mapeado iremos a 2, que básicamente creo que es el destino que nos queda. No nos queda más remedio que ir a 2, así que a 2 del tirón. Vale. No sé si habréis notado algo, pero bueno, antes, la siguiente opción es, os lo digo, no le deis todavía, ¿vale? La siguiente opción es darle al 1, pregunte algo, pero en cuanto le demos a pregunte algo, rápidamente pulsamos la X, porque tenemos que hacer un guardado. Es decir, le damos al 1 y rápidamente la X, ¿vale? Ahí para pararlo, antes de que llegue la conversación. Si no, si llegáreis a las decisiones, tendríais que volver a empezar el juego, porque obviamente no os daría tiempo a guardar, ya que solo se puede guardar entre conversaciones. Así que tendremos que darle a la opción de guardar. Yo esto es una cosa que tenía aquí aparte de antes. Lo guardamos aquí, está seguro. Y volvemos. Y ahora sí, continuamos con las flechitas. Dicho lo cual, una vez que ya tenemos el guardado, pues le damos a la 1, pregunta directamente. Ahora vamos a 4, que es el único sitio que podemos ir. La siguiente opción es la número 2, ser primero en ir. Y la siguiente opción es la primera, quien es Oneiros. Termina el juego y cargamos la primera opción. Vamos, el primer guardado es el único que hemos hecho hasta ahora. Vale, dicho lo cual, ahora le damos a las flechas rápidas y la primera opción, pregunta directamente. Ahora, obviamente, a 4, que es el único sitio que podemos ir. Primera opción, ser primero en ir. Y ahora, la tercera opción, por qué necesitas el broche. Vale, no me están saltando los trofeos en lo que es la ventana, pero sí me están saltando en esto. Lo que pasa es que no están saltando visualmente, no sé por qué, pero bueno, sin más. Cargamos el primer guardado. Y ahora, la siguiente opción es... La opción, bueno, saltaré esto otra vez. La opción número 2, pretende ser un investigador. Opción número 1, continuar fingiendo. Obviamente, ir a 4, porque no podemos ir a otro sitio, que no sea el 4. Y, primera opción, todo. Es decir, primera opción, ser primero en ir. Y primera opción, quien es Oneiros. Vale, con esto hemos terminado lo que es la primera pasada, la primera partida. No sé por qué habrán dejado de saltar los... A veces pasa, ¿eh? Que a veces no saltan los trofeos en escena, pero como veis, estamos consiguiéndolos. Porque están aquí, ¿no? 57% y teníamos antes un 40 y algo. O sea, los estamos consiguiendo, aunque no sé por qué no están saltando visualmente. Pero bueno, es lo de menos. Vamos a empezar la segunda partida, ¿vale? Así que le damos a un nuevo juego. Y ahora, lo hacemos como antes, las flechitas. Ahora es la opción número 2, pregunta nada. Opción número 2, rechazar la oferta. Opción número 1, di la verdad. Opción número 1, aceptar ayuda. Y vamos a frenar... Bueno, no me ha dado tiempo a frenarla. A ver, ahí me ha animado. Me ha dado tiempo a frenarla un poco, porque vamos a hacer... Tenemos que ir al 4, pero antes vamos a guardar en la segunda ranura. Así que aprovecho que la hagáis ahora. Pero bueno, como tenemos que ir a 4... En cuanto le demos a ir a 4, podemos pulsar rápidamente la X, si sois muy rápidos. Y sobreescribir ese guardado 2, pero por si acaso no os hubiera dado tiempo, pues yo prefiero hacerlo antes. Por si acaso no daba tiempo, pero bueno. Ahora, la primera opción salga del refugio. Y segunda opción, ¿a quién vas a llamar? Vale, cargamos el guardado número 2. Saltamos las flechas. Opción número 2, quédese quieto. Y opción número 1, ¿quién es Oneiros? Vale, con esto terminamos también en la segunda pasada, así que empezamos otro nuevo juego. Vamos al tercero. Las flechitas para pasar rápido. Opción... Ahora... Número 1, pregunte qué es esta cosa. Opción número 2, rechaza la oferta. Opción número 1, di la verdad. Opción número 1, aceptar ayuda. Vamos a ayudar. Tenemos que ir primero a 1, que viene por defecto, así que para adelante. Opción número 1, pregunte algo. Vamos a ir ahora a 5. En 5, opción número 2, decir que no debería hacer esto. Ahora tenemos que ir a 2. Opción número 1, pregunte algo. Y ahora se habrá desbloqueado un trofeo. Lo que pasa que obviamente a nosotros no nos ha saltado, pero se debe haber desbloqueado un trofeo. De hecho vamos por un 88%. Se habrá desbloqueado alguno de estos en algún momento de este trocito. Nos quedan solo 2. Lo que pasa que ahora habéis visto cuántas han saltado, a veces no saltan, no sé por qué. Pero bueno, a veces se les va un poco la pinza esto. Y ahora es indiferente. Es decir, ahora se habrá desbloqueado un trofeo en este momento. Hay que volver al menú, pero para ello le damos a cualquier cosa. Ya que, como veis, tenemos que darle luego rápidamente a la X para frenar. Y darle al engranaje y volver al menú principal. O sea, la gente no tiene más historia. Y empezamos un cuarto nuevo juego. Que lo único que vamos a hacer es responder la primera opción, la primera. Y luego todo, segunda opción. Y vamos a tener el platino ya. Así pues. Rápido. Primera opción. La primera pregunta que es esta cosa. Y a partir de aquí todo, número 2. Rechaza la oferta. Di una mentira. Y rechazar. Y con esto, pues, edge of reality. Sin embargo, el platino sí me salta. Tiene narices, ¿eh? Y los demás trofeos se han ido de vacaciones en cuanto a visualmente. Pero vamos. Se entiende, ¿no? No tiene mucho más misterio. Es súper sencillo. Un 100% bastante, bastante fácil. La verdad. Lo que pasa es que, bueno, lo que hemos tenido eso... Hay que tener en cuenta eso de darle a X. Para cuando quieres hacerlo guardados entre decisiones. Y no tienes que volver a empezar y llegar hasta ese punto. Pero que no hay ningún problema si lo haces de todas formas. Aunque no hayas hecho un guardado, tampoco tardas demasiado en llegar a la decisión. Pero, hombre, te ahorras un poquito más de tiempo. Y nada. Un 85,3%. Bastante sencillo. Platino 1075 para nosotros. Muy, muy fácil. Y nada. Como siempre, pues nos vemos en un próximo video directo. Lo que se lo pasen muy bien. Continuemos con todo lo que tenemos. Que nos poco nos vemos. Hasta prontito. Chao. Buenas noches. Chao. Adiós. Adiós. Nos vemos con más. Chao. A por todas. Hasta otra. Adiós. ¡Gracias!